Hola como están amigos de Clínica de Fútbol, me da muchísimo gusto ver como sigue creciendo este canal, ya casi llegamos a los 200 mil suscriptores. Antes que nada les quiero comentar que estamos retomando poco a poco la cantidad de videos que se suben en este canal. En el anterior canal subía 2 o hasta 3 videos por semana, ahorita estamos subiendo un video por semana, pero es lo que les digo, denme chance para retomar mi nivel va. Aún estoy en busca de una cancha fija para grabar cada semana y del equipo también para grabar, así que no se desesperen por favor, ya verán que dentro de poco subiré los mismos o hasta más videos por semana. Dicho lo anterior y como sé que ustedes están igual de ansiosos que yo para jugar una reta, el próximo fin de semana comienzan las retas de barrio, así que inscríbete y inscribe a tu equipo para que demuestren que el verdadero talento está en las calles, en el barrio. Obviamente el equipo de clínica de fútbol estará presente para armar la reta contra todos ustedes. Aquí en la descripción les dejo toda la información para que nos veamos este fin de semana va. Pero bueno pasemos de lleno a la jugada de hoy que es también bastante sencilla para todos aquellos que están empezando en el freestyle, así que chéquenla y practíquenla. Como la ves, sí te sale a la primera, ¿no? Lo primero que debes hacer es dominar el balón y darle media vuelta al esférico. Atención, no le des la vuelta completa, solo media vuelta. El paso 2 consta de darle taconazo al balón y que pegues solito en el pie de apoyo para que se eleve y vuelvas a dominar. Eso es todo. Domina, dale media vuelta al balón y taconazo para volver a dominar. Practícala y sigue mejorando tu habilidad con el balón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!